Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Monero Estamos en la recta final de esta primera parte de la temporada Nos quedó un par de partidos en la UEFA Europa Liga, algunos de Liga antes de llegar a ese parón de invierno Y chicos, bueno, creo que venimos en una buena racha Creo que el episodio anterior fue positivo, creo que ganamos partidos importantes Y bueno, pues, yo creo que estuvimos realmente bien Y hoy toca seguir en esa línea ascendente para meternos en los octavos de la Europa League, si es posible No va a ser fácil, porque no dependemos de nosotros para ser primeros de este grupo Pero lo vamos a intentar hasta el final Necesitamos un favor, bien del PSV, bien del Sturm Graz Más probable que ocurra el del PSV en ese partido contra la Real Sociedad Nosotros comenzaremos enfrentándonos a los neerlandeses Para terminar con ese Sturm Graz Que ya nos tocó los huevos y que puede hacer Que nos quedemos sin ser primeros por su culpa Más que por el rendimiento frente a Real Sociedad o PSV en 2 Sin más chicos, ahí veis la clasificación 9 real, 6 nosotros, 6 PSV El que nos enfrentamos ahora, 3 el Sturm Graz No solo necesitamos un favor, sino que además tenemos que ganar al PSV Que ganamos en la ida Pero hay que volver a ganar ahora en la vuelta La última vez marcaste y 3 goles como si nada Ya, pero las cosas han cambiado mucho Ha aparecido el Sturm Graz Creo que somos mejores que cuando nos enfrentamos al PSV la primera vez Porque hay jugadores que han evolucionado, que han ido creciendo El equipo en general ha crecido, creo yo Y bueno, pues vamos a A intentar ganar esta vez también, ¿no? Aunque puede que el partido no tenga nada que ver con el de ida No sé si somos locales No, somos visitantes, ¿eh? Somos visitantes Parece que no, pero puede afectar, ¿eh? Porque el partido contra la Real Sociedad El visitante fue igualado tirando a la Real Y el de vuelta fue claramente El de vuelta en el que fuimos locales nosotros Fuimos claramente nosotros mejores Entonces eso también puede afectar, aunque no lo parezca Tema equipo Veis que están todos bien físicamente Así que, chicos, para adelante Para adelante PSV a Monaco Vamos a por la clasificación Porque ya no solo acabar primero Es que si partemos con el PSV Nos podemos ir olvidando de meternos en la siguiente ronda Y nos iríamos a la UEFA Europa Conference League Ojo que balón para Jelso Jelso con melledera Melledera al palo ¿Qué dices? Hola, 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 hola Qué gola ha marcado Zahavi Bueno Nos vamos a ir al descanso perdiendo En ese gol que ha metido Zahavi Madre mía Estamos llegando, pero nos Está faltando un último pase Tener una ocasión clara Bueno, al margen del palo que ha pegado Benjeder, claro ¡Vamos! Benjeder con Golovín Y Golovín, el mago Que hace el empate Zahavi La Real Sociedad Ha sido un gol igual, ¿eh? Bien, Golovín Qué bueno el recorte Balón para Samir Y Salvatrome Benjeder Salvatrome Otra vez Qué pesado Qué pesado, tío ¡El balón suelto! ¡Benjeder! ¡El balón que ha quedado suelto! Y Luis Al Benjeder Que hace el empate Otra vez Va a ser la última Dos de descuento ¿Qué balón de CDB? ¿Dónde va ese balón de CDB, por favor? Se va a librar el PSV, tío Se va a librar el PSV con Dromel en porteguilla Nadie conoce a Dromel Pero Dromel se ha propuesto pararlas todas hoy ¿Eh? Se ha propuesto pararlas todas Siete tiros hemos tirado Cuatro oportunidades de gol Y dos goles Y dos goles Porque las otras goles ha salvado a Dromel Clarísimas Zahavi, por su parte, ha hecho dos goles para PSV Que ha tenido tres oportunidades Tres oportunidades, todo dentro Con ese gol primero de Zahavi Que viene desde su casa Fua Zahavi Zahavi Un palo de Benjeder Bueno, tío A ver, es un resultado que nos deja ya sin opciones de ser primeros Vamos a ser segundos sí o sí Bueno, sí o sí Había perdido la Real Sociedad, de verdad Había perdido la Real Sociedad Había perdido la Real Sociedad Qué vergüenza, tío Qué vergüenza, tío Y empatamos con el PSV Con Zahavi haciendo el partido de su vida Zahavi, 10 de valoración Zahavi Increíble Hemos perdido porque Bueno, hemos empatado, mejor dicho Porque hemos hecho Porque Zahavi ha hecho el partido de su vida Bueno, hasta que Bueno, ya está, tío Pues nada, pues chicos Esto es lo que hay Podemos ser segundos Para ello tenemos que ganar el Sturgrath Espérate, eh Espérate que esto no ha acabado Y queda todavía un partido que va a ser decisivo Contra el Sturgrath Por supuesto en simulación visual Porque es un partido de vida o muerte Y ya está El Sturgrath con la tontería Ha sumado 6 puntos Si hiciese el partido en simulación rápida Igual el Sturgrath incluso me gana ¿Os imagináis? Acabaría el Sturgrath ganando Si la real ganase al PSV El Sturgrath se clasificaría Y nos dejaría al PSV y al mono que afuera Sería impresionante Sería impresionante Pero vamos Viendo las simulaciones que hace el juego Pues es algo probable De hecho Sería incluso lo más probable Sería lo más probable Bueno, volvemos a la Liga A 5 puntos Nos saca ahora mismo el Paris Saint-Germain Por detrás está el Starterrens Marsella 2 puntos Y toca enfrentarnos al Estrasburgo Bueno, pues Vienen ahora varios partidos seguidos y tal No sé, algún cambio Vamos a poner a Maripan Que se queja mucho Se pone a jugar, tío Que se queja demasiado Y no sé Si algún cambio El Gelson no No ha estado acertado del todo antes Vamos a dar oportunidad y open Esa banda izquierda Simulación rápida En el estadio Luis II Y contra el Estrasburgo Vamos a ganar y golear Bueno, 3-0 Aguilar, Benjeder y Bolan Hacen los goles Vale Oye, bien funcionando incluso La simulación rápida Sorprendente, ¿no? Muy sorprendente 90 de valoración de Madrid Madre mía Estamos ahora mismo arriba Hemos pasado al Marsella La clasificación Empatados a puntos estamos Vale Vale, bien, bien Sí Y el partido ahora contra el Ángeles Después otro partido más de Liga Después habrá otro más Y después de ese sí Ya creo que Tendremos el último de la Europa League Contra el Sturgrad Vale, espérate Porque aquí Uff Aquí sí que venimos ya a regular Aquí venimos con Marcelin En el centro de la defensa A ver cómo sale el experimento Marcelin Cayo Enrique Cayo Enrique Quizá le damos descanso en el siguiente Benjeder le vamos a dar descanso ahora Sí Bueno Sí, vamos a poner a Bolan en punta Y a Boadou en la banda Y así estaría, chicos Boadou arriba Descansa Benjeder Entra también Marcelin En el centro de la defensa Y bueno, creo que por aquí Estarían los cambios Tampoco Si están bien físicamente Tampoco veo necesidad De hacer muchos cambios Estamos ahora mismo Con necesidad de sumar varias victorias El Ángels Vemos ahí varios jugadores cansados Lo que no va a impedir Que seguramente me toquen los huevos Ángels, Mónaco Aplausos para el Ángels Tres oportunidades Nosotros hemos tenido el doble Seis oportunidades Nos ha empatado a uno Gol de Mangani Gol de Mangani Gana el Marsella Gana el Paris Saint-Germain Así que el Paris Saint-Germain Me mete más ventaja Y Marsella Me pasa la clasificación Pero chicos No pasa nada Esto es la simulación rápida Esto es la simulación rápida ¿Qué pasa, Baudú? En la posición que te he colocado Bueno, Baudú Te he puesto al extremo Porque... Porque eres más rápido que Kevin Volant No hay mucho más misterio Vale, a ver Bien contra Estrasburgo Mal contra Langers Y ahora tocará el Mets Que veo que ha cambiado de escudo Pues el PSG ya está a 7 puntos A 7 puntos está ya el Paris Saint-Germain Madre mía Hacemos lo que podamos ¿Vale, chicos? Yo hago lo que puedo Yo hago lo que puedo ¿Vale? Yo hago lo que puedo A ver, Solmeni Solmeni pierde un par de puntos Vamos a poner el Solmeni más adelantado Golovín que descalse esta jornada Veo que Dissas Y anda bastante cansado Maripan Y después los laterales Quitaría los dos Y total Voy a quitar a los dos Porque viendo la simulación rápida Como funciona Es que realmente da igual Que descanse uno Que descanse en dos Que saques a todos los titulares Que saques a todos los suplentes Da igual como Da igual lo que hagas Con los jugadores Lo importante es que saques un once Y ya el juego Pues hará lo que le dé la gana El Ángel se hacía ya antes Está cansado Mirad los tres centrales ahora del Mets Tienen ahí su cansancio Ni a ni arriba también Pues ya sabéis Quien va a marcar gol Y quien va a impedir que yo los marque Monaco Mets Ah, mira pues Ganamos Ganamos al Mets Gol de Brom Mira, no ha marcado ¿Cómo se llama? Eh, ni a ne No ha marcado ni a ne Para nosotros ha marcado Benjeder ha marcado también CDB En este partido chicos 2 a 1 victoria frente al Mets Victoria importante Victoria importante Después del empate de antes Y victoria que nos permite Como mínimo Seguir entre los tres primeros Ya es algo ¿Cómo? Después del empate contra el PSV No puedo ser primero Si hubiese ganado, sí Si hubiese ganado De hecho Lo más probable es que hubiese sido primero Porque ahora toca enfrentarse al Sturgras Después el Paris Saint Germain Madre mía Madre mía Pero es que nos estamos jugando a la clasificación No puedo No puedo hacer aquí muchas rotaciones tampoco ¿Por qué mantienes a Disassi Si sus actuaciones no muestran si no se mejora? Bueno ¿Por qué es mejor que Maripan? Ah, no hay más debate El Sturgras tiene posibilidad de vencer Por supuesto que la tiene En simulación visual creo que bastante menos Creo que bastante, bastante menos La última vez perdisteis ¿Ganaréis esta vez? Sí Sí, ganaremos esta vez Nos vengaremos Pero por desgracia No será suficiente Para ser primeros de grupo A no ser Oye Es que a ver también Con la Real Sociedad Había que esperar el favor de O yo por lo menos esperaba El favor del PSV El favor lo hemos tenido del Sturgras Si al PSV le da por ganar el partido O por empatar Podemos ser primeros Si el PSV no pierde Podemos ser primeros Siempre que ganemos nuestro partido Entiendo Entiendo que es algo que va a ocurrir Quiero pensar que es algo que va a ocurrir Voy a hacer cambios Porque después viene el PSG No hay apenas tiempo de descanso Así que Maripami y Marcelin Van a ser titulares Así de primeras Porque los dos centrales Tienen una resistencia baja Después los centracampistas Van muy bien de resistencia Volan también Ben Yedder Y Martins Ben Yedder no va bien Ben Yedder no va bien ¿La solución cuál es? Que juegue Ben Yedder media parte Y a ver si solucionamos el partido En la primera parte Puede ser una buena opción Ver si solucionamos el partido En la primera parte Si lo conseguimos solucionar Ben Yedder al descanso va afuera También Calle Enrique También Calle Enrique Voy a dejarme fuera Dios Dios Vas a quedarte fuera Me voy a llevar a Jacobs Me llevo convocado a Jacobs Para cambiar a Calle Enrique Y que si vive Puede estar Por si hay que cambiar A uno de los centrales O lateral O lo que sea Creo que así vamos bien Vale he cambiado La pareja de centrales Pero vamos Que es el Sturgrath Que es el maldito Sturgrath El que me ha jodido Esta fase de grupos Mola con Sturgrath Vamos a vengarnos A este equipo Y con suerte Incluso podríamos ser primero Vamos para Ben Yedder Gol de Ben Yedder Vale venga 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 Otro más Y solucionamos rápido Esta es buena Golobin Que la deja para eso Beny Gelson Y ahí está Dos a cero Vamos Que buena jugada Gelson Al palo Ben Yedder con Golobin Salva Dos a cero al descanso Es que esta es la realidad Del Sturgrath La realidad es esta Siete tiros les hemos tirado Hemos generado cuatro oportunidades Y ellos han generado cero La realidad del Sturgrath Es esta Es que no es otra Y ahora Pues ahora Ben Yedder va a ir afuera Ben Yedder va a descansar Vamos a dar la oportunidad a Wadu Y vamos a dar descanso También a Caio Enrique Que es un jugador Que se cansa bastante Después no sé Por tema resistencia Tema resistencia 88 88 91 La verdad es que Por tema resistencia El resto del equipo Va muy bien Si acaso Quitara a Volant Dar una oportunidad Yata De que tenga minutos Y ya está Ya está Pero por Por hacer El último cambio Y que Volant Este completamente descansado Para ese partido clave Contra el Paris Saint-Germain Vamos Ahí el Sol Reventando el córner 3 a 0 Que balón para Wadu 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 El cuarto Gol de Hanscher Primer tiro A puerta Del Sturgrath Balón muerto En el área No sé qué ha pasado ahí Y Someni Hace el quinto Que movimiento De Wadu Qué parado del tortero Pues gol de Jelson Ahí entre Ah no no Gol de Jelson De Jelson Rematando ese córner Otra vez al primer palo Dos goles en córner De Jelson Martins Ahora Ahora miraremos la altura Porque Qué movimiento de Jelson 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 está allá Jelson está allá Loquísimo Jelson está allá Loquísimo Ha acabado marcando Yata Pero Jelson Si veis el regate Que ha hecho Está allá loquísimo Yo no voy a decir nada Vale Yo voy a quitar la cámara Vale Vais a ver Vale Han generado una oportunidad Han tirado dos tiros ¿Hace falta que diga algo? Es que esta es la realidad Del Sturgrath Les hemos metido siete Claro que les hemos metido siete Es que somos Muy superiores a este equipo Claro que les hemos metido siete Hemos cumplido con nuestra parte Si yo no soy el primero De este grupo Es porque el juego No quiso Que en la simulación rápida Yo gané ese partido de ida Pero que somos mejores Que este equipo Es que no cabe ningún tipo de duda Que tendríamos que haber goleado En la ida No cabe ningún tipo de duda Dos tiros han tirado Una oportunidad Han tenido Un tiro a puerta Que ha sido gol Diecinueve veces Hemos tirado once oportunidades Es que el portero Todavía ha salvado dos o tres Es que el portero Ha salvado varias Es que el portero Ha salvado varias La realidad Del Sturgrath No es más que esta Vale es que No hay más Es que no hay más La realidad de este equipo Es esta La realidad de este equipo No es Lo del partido de ida Que me ganó La realidad de este equipo Es esta Y si el juego Hubiese sido justo La Real Sociedad No habría ganado su partido Y yo habría sido Primero de este grupo Ha ganado la Real Sociedad En el PSV Somos segundos Somos segundos Porque la simulación rápida No quiso que ganásemos A este equipo En el partido de ida No hay más explicación que esa Que después no ganamos al PSV Vale no ganamos al PSV Hemos empatado También perdimos un partido Contra la Real Sociedad Pero el resultado Que está más lejos De la realidad Es ese 2 a 1 En contra contra Sturgrath Ese es el resultado Que está más lejos Es que está muy lejos De la realidad Ya lo acabamos de ver Le he metido 7 Le he metido 7 Está claramente Muy muy lejos De la realidad Es el resultado Del partido de ida Si ese partido Lo hubiésemos simulado visual No sé si lo habríamos metido 7 Pero 3 o 4 3 o 4 Le cae Y tened en cuenta Que he quitado Benjederi a Borán Que son los dos mejores jugadores Del equipo Los he quitado al descanso En fin Acabamos segundos Acabamos segundos En este grupo Vamos a ver Quien se ha clasificado Y bueno Ya no vamos a ver Quien se ha clasificado Es que ahora Si yo no me equivoco Ha cambiado el formato De la Europa League Y si yo no me estoy equivocando Nos vamos a enfrentar A algún tercero De la Champions En una especie De eliminatoria previa Es decir Que bueno Podemos ver Quien se ha clasificado A los grupos De la Europa League Pero Si no me equivoco No vamos a enfrentar A un tercero De la Champions Porque entran Los 8 segundos De la Europa League Más los 8 Terceros De la Champions Juegan entre ellos Y los ganadores Ya se enfrentan A los 8 primeros De la Europa League Si no me estoy equivocando El nuevo formato Funciona así Entonces Vamos a ver Vamos a ver Porque Bueno vamos a ver Aquí los grupos Se ha clasificado El Olympique de Lyom Y el Esparta de Praga La Real Sociedad Como primera Aquí CSK Y el Legia El Leicester tercero A ver que es el Leicester Y después a mí Con el United Me mete 6 Increíble Y el Nápoles Fuera de Europa Madre mía Pero que panque Me explota la cabeza ¿Qué es este grupo? ¿Qué es este grupo? CSK primero El Legia de Varsovia Segundo El Leicester a la Conference League Y el Nápoles fuera de Europa Bueno aquí se ha clasificado El Eintracht Olimpiado segundo Galatasaray primero Latium Es la Lazio En segunda posición En Marsella a la Conference El Braga El Victoria Pilsen Midgailan A la Conference Betis Bayer Leverkusen El Celtic a la Conference Y aquí West Ham y Geng Y el Dinamo de Zagreb También a la Conference Bueno a ver Está el Betis El Leverkusen ¿El Betis ha hecho pleno? Hostias el Betis ha hecho pleno Vale Pues no sé Está Hay equipos Bueno Leicester y Nápoles Que me parecían Clarísimamente favoritos A ganar la Europa League Caen los dos Está por ahí la Real Sociedad Que bueno Ya vimos que Un partido solo llevamos ellos Otro no lo llevamos nosotros El Olympique de Lyon Creo que puede ser buen equipo también Empatamos con ellos en Liga En un partido bastante igualado Marsella ha caído Está la Lazio La Lazio creo que puede dar problemas Betis y Leverkusen Creo que son grandes equipos Y el West Ham también Así ha acabado la Europa League Pero vamos a ver Cómo ha acabado la Champions Que es lo que nos interesa El Brujas es tercero El Leicester fuera de Europa Vale Vale El Brujas es tercero Chicos El Milan Brujas Milan Borussia Dortmund Por favor Borussia Dortmund Ya sabemos quién nos va a tocar Borussia Dortmund Borussia Dortmund Tercero El Lomfort Town Por delante del Shakhtar Hostias Firmo este Firmo el Lomfort Town Firmo el Lomfort Town Para esta eliminatoria Benfica Villarreal Cuidado el Villarreal Cuidado el Villarreal Buen equipo Sevilla Que hace Sevilla Por detrás En línea de Wolfsburg Tío Y Esparta de Moscú Sevilla Villarreal Borussia Dortmund Los más fuertes También Milan Brujas Yo creo Podríamos superarlo Lomfort Town También Benfica Yo creo Que sería igualado Esparta de Moscú Esparta de Moscú Creo que también Deberíamos ganarlo No va a ser fácil Sea quien sea Toque quien toque No va a ser fácil De hecho Tenemos a fecha Tenemos a rival Tenemos a rival Vamos a ver Cómo funciona el formato este A ver Si ha movido partidos Es porque ya hay fecha ¿No? ¿Qué he dicho? En cuanto he visto el Dortmund He dicho Ya sabemos quién nos va a tocar ¿No? Sí 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 Vale Es que aquí no aparece nada Aquí no aparece nada Por lo que he dicho Es que no son octavos De Europa League Es que esto no son octavos De Europa League Es que esto es una ronda eliminatoria Con el Borussia Dortmund Pensaba que era partido único Pensaba que era partido único No es partido único Esa doble partido Y nos ha tocado el Dortmund Y nos ha tocado el Dortmund Nos ha tocado el Dortmund Pues nada chicos Hasta aquí no es tener un camino En Europa Hasta aquí Nos toca bien en Europa Porque al juego Le apeteció que el Sturgranz Me eliminase Bueno Me eliminase No me dejase segundo Bueno Fue bonito ¿No? Fue bonito mientras duró Sí Sí En fin Golovín Que ha subido 83 de media Le vamos a cambiar de entrenamiento Parece que está al máximo ya Y nada Pues ahora El Paris Saint Germain El Paris Saint Germain A ver Nos vamos a reír mucho Con este partido El Paris Saint Germain De Messi Neymar Y en Mbappé El Paris Saint Germain De Sergio Ramos El Paris Saint Germain El Paris Saint Germain El Paris Saint Germain Cuidado Cuidado eh Cuidado No va a ser fácil esto Chicos No va a ser No va a ser fácil Eh Vale Va a ser yo creo El último partido de hoy O no No lo sé De medio derecho Extremo izquierdo Vale Sube Pero tampoco sube demasiado De hecho no ha subido nada Algo más Algo más No Pues vamos al partido Dos partidos Para acabar la primera vuelta Por cierto Vale A ver Benyedri Benyedri volando Dienen que están perfectamente Están perfectamente Jelson Martí es un poco cansado Golovín No sé qué Bueno mira Me da igual que estéis un poco cansados Es el Paris Saint Germain Sale con todo Bueno No juega Neymar Pero si juega en Donnarumma Ashraf Marquinhos Ramos Bernat Gueye Vignal Dumberratti Messi Di María Y Mbappé Es el mejor equipo posible Sí Bueno Quitando Neymar Que no está Supongo que por lesión El parque de los príncipes Chicos Paris Saint Germain Mónaco Vamos a disfrutar de la vida A ver lo bonito Que es el parque de los príncipes Y a intentar que Que no me la líe mucho El Paris Saint Germain En ataque Mucho han tardado Gol de Messi Gol de Messi Gol de Messi No sé qué deciros Ojosos No venía el giro Balón para Golovic Bolan Salva Donnarumma Tío Ojo Bolan Que bien lo ha hecho El disparo lo ha salvado Donnarumma Tío Ojo Allá el sol al centro Segundo palo Bolan Con Benjer Hace la pared y la tira afuera El PSG Mucho balón Mucho tridente Y poco defender Hemos llegado Dos o tres veces Ha salvado Donnarumma Es que ha salvado Donnarumma Estamos cero ganando el PSG Perfectamente podría ir empate Incluso ganando nosotros A ver si estamos acertados En la definición Y con esos espacios Que está dejando Paris Saint Germain Podemos marcar el empate Al menos ¿Qué hacéis? Es que Es que es un gilipollas Tío ¿Para qué saca? Nubel Un balón Por arriba A Golovic Es que le han regalado El balón directamente Y a partir de ahí Acabas que ha dejado Al equipo descolocado Y ha marcado Hemos hecho buena primera parte Hemos tenido nuestras opciones No las hemos aprovechado Pues habían muy buenos Pues otro ¡Qué buena jugada! Y otro es Donnarumma Tío, qué pesado De verdad Lo hemos intentado Más en la primera parte Que en la segunda La segunda parte La verdad Ha sido lamentable La segunda parte Ha sido lamentable Pero es que es lo que hay Es que Como diría Ronald Koeman Es lo que hay Es lo que hay Con esta defensa Pues no se puede parar A Messi en papaya de Di María No se puede Es que no se puede Muchos hemos tenido A la primera parte Que apenas han tenido Dos oportunidades Dos oportunidades En la primera parte Y tres tiros han tirado Pero es que la segunda La segunda ha sido Ya eso Un cachondeo Y oportunidades Pues hemos tenido Nuestras oportunidades Sobre todo La primera parte Sobre todo La primera parte Hemos tenido oportunidades Para empatar Y para ponernos Por delante Incluso No ha sido así No he marcado ninguno Y el PSG Pues nos manda Calentitos para casa Nos manda Muy calentitos Para casa A ver He dicho que iba a acabar Aquí el episodio Seguramente voy a seguir Un poco más Ya no por el hecho De perder contra el PSG Sino porque creo que Quedan dos partidos ¿Cuánto queda? Queda un partido Vamos a seguir Vamos a hacer ese partido Chicos Y nos preparamos ya Para el mercado de invierno Que vendrá el siguiente episodio Además es el último partido De la primera vuelta Vamos a hacerlo hoy Aunque sea Un poco más largo el episodio La derrota contra el PSG Nos deja 10 puntos Nos demuestra Que estamos muy lejos De luchar por la liga Y empiezan a llegar ofertas Pues yo no Estoy en modo mercado Yo no estoy en modo mercado Hasta que no Termine el último partido De liga No voy a No voy a entrar a ver nada Que se acabe la oferta Bueno, que se acabe la oferta Riesgo de perder Tres jugadores También veremos eso De las renovaciones A ver qué hacemos Oferta a Hungría Con todo el respeto No voy a aceptar A la selección de Hungría Y déjame Déjame, déjame Ah, la oferta por CDB Claro, la oferta por CDB Es interesante Porque CDB acaba contrato Estoy intentando llevar Al jugador que acaba contrato Antes de entrar En 1 de enero Porque cuando entran En 1 de enero No pueden No pueden ficharlo Para este mercado Cosas del juego En la vida real Si se puede Aquí, pues Deberían dar la opción Por un lado De intentar fichar al jugador Para este mercado Si quieres O por otro De intentar ficharlo gratis Para el siguiente Pero el juego Solo te da la opción De ficharlo gratis Para el siguiente Así que, bueno Eso es lo que hay Tenemos aquí Un cambio de posición Orlando No sé quién eres Pero vale Te voy a cambiar de posición 45A 53 Está bien, ¿no? Está bien Vamos a ponerle ahí Entrenamiento Y chicos Contra el Reims Contra el Stad Reims Vamos a enfrentarnos En este último partido De la primera vuelta El equipo físicamente Perfecto De hecho No sé por qué había Tanto descanso Entre el partido De Paris Saint Germain Y este Y nada Simulación visual Para este partido Equipo que juega ¿Juega a Champions? No, Champions no Pero si está jugando Europa League El Stad Reims, ¿no? O la Conference Algo se ha jugado Este equipo está jugando En Europa Sí, este equipo Está jugando en Europa Así que Simulación visual Y intentar Animarnos un poquito Qué balón Para Someni Fofana ¿Qué hace el primero? Qué buena jugada Viene Golo Y malón atrás Someni Ben Yeder ¿Qué hace Ben Yeder? Ah, que ha tocado un defensa Joder Uh, viene salvando a Noel Pues nos vamos a ir al descanso Con ese 1-0 En un partido Que está siendo igualado En el Stad Reims Hay que decir Que está llegando Nosotros también Hemos tenido las nuestras De momento Gana ese gol de Fofana Qué bien Fofana Con Someni Ben Yeder Gomis Qué bien Ben Yeder Viene volando 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 Ahí está El disparo El primer palo Y el segundo Golubin Que bien encuentra Regelson Gomis Peralti Joder Eh, por favor Que no se nos vaya a ir el partido Ahora Que no se nos vaya a ir el partido Ahora Vale Eh, vale Está excepcional Vale, se pueden poner 2-1 Que no se nos vaya a ir el partido Ahora Por favor Te lo pido Eh, por favor Eh, por favor Lo pido Minuto 87 16 segundos Que no se nos vaya a ir el partido Vale Bueno Tiempo de descuento Aguilar decide No ir a entrarle Eh, el central Que está aquí con la marca Por favor Eh ¿Viene alguien a sacar esto? ¿Viene alguien a sacar esto? ¿Rubel? ¿Esa que es puerta? Vale Pensaba que era Pensaba que era córner Dale arriba Dale arriba Dale arriba Ahí está el tiempo cumplido Dale arriba Ahí está el tiempo cumplido Oye, pitas Gracias Es un minuto tarde, eh Rupita Bueno, chicos Ahí queda el 2-1 final Frente al Estad de Reims Creo que hemos hecho Mejor segunda parte Que la primera Volant Siendo muy Muy peligroso En esa banda derecha Con un gol Y con alguna otra acción Que podría haber acabado También en gol Con esta victoria, chicos Ganamos a uno de los Grandes equipos de Francia Lo hemos visto Que estaba quinto Y Acabamos La primera vuelta Terceros A 10 puntos Del Paris Saint-Germain A 5 del Marsella Sinceramente Sin simulación rápida Creo que somos El segundo equipo de Francia Creo que somos El segundo equipo de Francia De hecho Recordamos el resultado Contra el Marsella Fue una victoria 2-0 Para nosotros Creo que somos El segundo equipo de Francia Sí Sí Lo digo Lo digo Sin miedo A equivocarme Somos el segundo equipo De Francia Capaces de ganar Estraterrex De ganar Marsella De ganar Al Lille De empatar Contra la Olimpíaca De Lille Ese partido Fue más Más duro También ganará Saint-Germain Contra el Niza Si no me equivoco Fue de simulación rápida Encontrar los equipos Arriba No hemos perdido En simulación visual Evidentemente Sin contar A Paris Saint-Germain Y creo que eso demuestra Que somos Sí Que somos Somos El segundo equipo de Francia El objetivo Ser el primero Y eso tendrá que Tendremos que intentar cambiarlo A partir del próximo episodio Donde ya empieza el mercado De invierno Y podremos empezar A hacer cambios En nuestra plantilla Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana O más Chao Game over 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 ¡Gracias!